Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo la hora que veas este video, bienvenido a Economía Digital. Durante toda esta semana he estado publicando una serie de artículos relacionados con la compañía o la empresa NIO. En ellos te he destacado los aspectos que considero más importantes en el corto plazo a nivel contable, a nivel de su balance y sobre todo los catalizadores más importantes que conlleva o que tienes que tener en cuenta a la hora de invertir en la empresa NIO. No voy a hacer un resumen de estos dos, pero quiero destacarte algunos aspectos porque es lo que vamos a revisar hoy. En este video, en esta tercera parte, vamos a centrarnos en la compra. Dónde comprar y dónde no comprar y cuál sería el riesgo. En el grupo de señales privado que tengo en Telegram, que abajo en la descripción tienes el enlace para pedir información e ingresar, la semana pasada envía una señal de compra exactamente allí donde estás viendo. Ahora, lo que quiero traer a colación antes de hablar de esto es por qué comprar. A nivel fundamental, las cosas no están bien en NIO. Las entregas están mucho más bajas que las anteriores y sobre todo se proyecta que las entregas este año disminuyan aproximadamente un 9 por ciento redondeando. Si el nivel de entrega de este año para la empresa NIO es mucho menor que el anterior, los ingresos van a ser mucho menores y que en la parte 2, la parte 1, el costo de venta, las ventas puede ser que aumente, pero los costos de venta van a superar los ingresos. En el corto plazo, en el mediano plazo, mejor dicho, es posible que NIO se enfrente con una situación de tener mucho más deuda que efectivo, cosa que en lo personal a mí no me gusta a la hora de seleccionar una acción. Ahora, quédate con esta última, con esta última parte. ¿Por qué? Como te dije, no voy a hacer un resumen de los artículos, pero quédate con esto último, porque en este gráfico te expliqué, abajo en la descripción, por cierto, tienes el link de estos dos artículos y no lo has leído. En este gráfico te mostré, la línea verde es el efectivo y los equivalentes de efectivo. La azul, todo lo que tiene que ver con los ingresos, ¿ok? Pero la línea roja, que es la que llegas a ver allí, es todo lo relacionado con las deudas a corto y largo plazo que tiene NIO. Si te das cuenta, tanto su efectivo como sus ingresos están disminuyendo, colocándonos en un punto donde es proposible que regresemos a mediados de 2019, donde la deuda estuvo muy por encima del efectivo. La pregunta es, si este año se espera entregas menores que las anteriores, si estamos viendo una situación de caja en la empresa, nada bueno en el mediano plazo. Entonces, ¿por qué compramos y hasta dónde? Es donde la acción de precios juega un papel fundamental. Atención a algo que te voy a decir, a la hora de invertir en acciones o a la hora de comprar acciones, es importantísimo que tengas en cuenta los fundamentos de la compañía. Si tú compras acciones únicamente por análisis técnico, la compañía en las próximas semanas o meses puede tener quizás una demanda o quizás una situación grave con la deuda que tenga la empresa o las entregas o las ventas y como descuidas este aspecto, te abre con un gap fuertísimo. Las acciones y los ETF es importantísimo que tengamos en cuenta lo que está haciendo, tanto positivo como negativo, la compañía. Ahora, el análisis técnico juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque puede ser que el análisis técnico te esté mostrando que ya está descontando cosas. Y aquí está el punto con NIO. No podemos garantizarlo y no podemos asegurarlo, pero podemos prever que es posible que el precio de NIO este año o en los próximos tres meses, hasta la próxima publicación de resultados, ya la empresa haya descontado esto. Ahora, vámonos al gráfico para explicar más a detalle el por qué entrar. Como te dije, en el grupo privado de señales, yo mandé una señal el día viernes. Aquí está la entrada cuando compramos tanto NIO como Starbucks y hoy compramos otra compañía más. ¿Ok? Ahora, la señal de compra de NIO la mando entre 7.05 y 8.10. Mi entrada estuvo más o menos esos alrededores, 7.9 aproximadamente. Ahora, vamos al gráfico. Vamos al gráfico y vamos a ver algo. En el gráfico diario, si tú ves el precio, el precio te está diciendo que la empresa está cayendo con muchísima fuerza. ¿Cierto? Ok. Disculpa. Ahora, pensar que esto va a ser así y que vamos a regresar a los 20, es lo que muchas personas esperan y sobre todo los que están atrapados por estar creyendo cosas que no deben. Eso es una realidad no inmediata. Repito, eso es una realidad no inmediata. Es una realidad más a futuro. ¿Ok? Yo me estoy basando en los próximos tres meses, quizás cinco o seis meses, quizás final de año. ¿Ok? Pero yo me estoy centrando en tres meses. Una inversión más especulativa. ¿Listo? Como te das cuenta, la empresa viene cayendo con muchísima fuerza y actualmente tú vas a escuchar y vas a ver a personas que te van a decir la ruptura que estoy esperando de mí. Esa ruptura, amigo mío, es posible que sea una ruptura para subir y posteriormente caer con muchísima fuerza. No te he explicado todavía por qué comprar. Pero yo quiero que tú entiendas el riesgo que conlleva esta compra. Quiero que lo tengas muy en cuenta porque cuando las cosas comienzan a subir, se vuelve como loca o loco y empiezan a decir de todo y creen que ahí es donde empieza el burro. Pero no siempre las cosas funcionan así. Un ejemplo es Bitcoin. Van a haber retrocesos. No tienen que ser caídas, pero van a haber retrocesos. Y la idea es tener posiciones que nos eviten dolor de cabeza y estrés. Esto es una posición que te puede meter en un dolor de cabeza y un estrés. Y es posible que te quedes atrapado si la haces mal. Por eso te recomiendo que estés en el grupo de señales porque allí vas a tener claro cuándo son los puntos adecuados para entrar al mercado y cuándo no. Ahora volvamos de nuevo. ¿Por qué esta ruptura es peligrosa? Esta ruptura es peligrosa porque si los catalizadores son peores de lo que ya se esperaba, es posible que esta ruptura sea para seguir cayendo. Nuestro trabajo en los próximos meses es revisar que por lo menos las entregas que se tienen planificado de los autos eléctricos para este año se cumplan. Aunque sea las de este año. Que no importa que sean tan bajas, pero que al menos se cumplan. Porque si no se cumple o de no cumplirse, probablemente esta subida es para seguir cayendo. Y algo muy importante es que en las próximas entregas los ingresos no sean tan bajos que el trimestre anterior. Si nosotros comenzamos a ver un descenso en los ingresos en comparación con el primer trimestre de este año, lo más probable es que esta subida sea para caer. Ahora, supongamos que todo esto esté bien. Vamos, ¿a por qué comprar? Compramos porque comenzamos a ver que para este año NIO a nivel técnico comienza a encerrarse en un posible rango. Bien, un posible rango. A partir del año 2020, a final del año 2022 y principio del 2023, NIO comienza a encerrarse en un posible rango. Para esta fecha, para aproximadamente mayo, las acciones de NIO comienzan a hacer un pequeño rango chiquito debajo del posible rango. Es decir, NIO cae, forma un rango o posible rango y luego cae otro poquito más formando otro rangito más chiquito. Es en ese rangito más chiquito donde nosotros compramos. ¿Estamos bien? ¿Se está captando la idea? Ok, esto es a nivel técnico, pero estás viendo que estoy tomando en cuenta el fundamental. Ahora, ¿por qué puedo decir que es posible que NIO haya descontado todo lo malo que pueda venir este año? ¿Por qué? ¿En qué me baso? Me baso en que el día viernes, cuando se publican los resultados que fueron malísimos, porque realmente fueron malísimos, nosotros vimos que la empresa, la compañía, el precio, mejor dicho, de la empresa, mira lo que hizo. Esto fue el día viernes. Esta es la velita del día viernes. Esta que estás viendo aquí. La empresa sube un 8%, cae, pero observa algo. Fíjate que se mantiene por encima de este soporte. Lo que me llevó a mí a decir, vamos a hacer una primera compra en las acciones. Si la empresa no hubiera descontado lo que ya pasó, es muy, pero muy probable que se hubiera roto con un gas por aquí o más abajo. Para allá abajo. Descontando eso. Ahora, cuando nosotros vemos que se publica el resultado y en vez de terminarse de derrumbar unos resultados tan malos como los que fueron, el precio lo que hace es como un movimiento ahí. Un movimiento de mecha. Te está diciendo que después de tanta caída, una mala noticia más, ya yo la tengo descontada. Se capta el punto. Entonces, te he respondido con este video. Llevamos 10 minutos, vamos bien. Te he respondido en este video. Primero, lo que tienes que tener en cuenta este año a la hora de comprar NIO. Segundo, que tengas o que estés consciente de que toda esta subida se te puede venir si durante todo el resto de los meses comenzamos a ver cosas negativas. Si has llegado hasta esta parte del video y tú quieres estar muy pendiente de lo que pase con NIO y con otras empresas, porque esta no es la única que hemos comprado ni las que vamos a comprar, te recomiendo que vayas al grupo privado de Teler. ¿Por qué? Porque en el grupo privado yo estoy 100% ahí activo. Estoy pasando información clave cuando la información es importante y relevante para el precio. ¿Ok? Entonces, te recomiendo que estés ahí activo porque a la hora de algún cambio en lo fundamental de la empresa lo vas a conocer de primera mano. ¿Bien? Listo. Ahora, otra cosa que te respondió es por qué comprar. ¿Cierto? Y los riesgos que conlleva. Ahora, me queda una cosa más por responder. ¿Hasta dónde puedes subir? ¿Ok? ¿Hasta dónde puedes subir? Bien. Si esto es un rango, si esto es un rango, lo más probable es que el precio vaya a buscar la parte alta del rango. Es decir, los 13 dólares por acción. ¿Cierto? ¿Ok? Pero para los próximos tres meses, quizás menos o quizás más, quién sabe, es extremadamente probable que la empresa busque el nivel entre los 11, 50 y los 12. Que vendría siendo el nivel más importante de toda esta caída. Donde el precio es posible que vaya hasta ese nivel y retrocede. Pero toma en cuenta algo. Para hacer eso, el precio tiene que romper estos niveles por encima de 10 puntos. ¿Ok? Vamos a ver cómo abre hoy. Si en las próximas semanas o días el precio de NIO llega a este nivel, esto sería un primer target. ¿Ok? Un primer target. Y si el precio de NIO llega a ese nivel y hace resistencia, cae de nuevo, nosotros vamos a ver todo este movimiento. Estaríamos hablando ya, estaría acercándose la siguiente entrega del mes siguiente y vamos a evaluar cómo fueron esas entregas. Dependiendo de cómo hayan sido esas entregas y el precio haya retrocedido, allí estaría la siguiente compra. La siguiente compra estaría cuando el precio llegue a este nivel, haga una contracción, se publiquen las entregas, contrastemos que las entregas van mal, pero bien. ¿Cómo es eso mal, pero bien? Bueno, que son menores, pero que está cumpliendo con lo que se prevé para este año. Entonces es allí donde nosotros podemos buscar una segunda compra o una siguiente compra buscando que el precio rompa ese nivel y ya mi target final sería los 12. Estaríamos hablando aproximadamente de tres meses. ¿Qué te parece este video? ¿Qué te parece esta explicación? Por favor, respóndeme una pregunta. ¿Qué te parece que se te explique? Cuando comprar una compañía, una acción con una serie de artículos de esta forma, donde tengas todo el aspecto fundamental que tienes que tener en cuenta para los próximos meses y al final una parte técnica. Yo compré, como te dije, aquí. ¿Dónde voy a tomar ganancia? No, yo ahorita no voy a tomar ganancia. Yo lo que voy a hacer es esperar el siguiente movimiento. Y en este siguiente movimiento, que ya debería estar cercano al mes que vienen las entregas, yo voy a ver cómo fueron las entregas y esperar una contracción de este movimiento. Y por aquí vuelvo a buscar mi segunda compra buscando una ruptura dependiendo de qué tan bueno hayan sido las entregas. ¿Te gustó este video? ¿Te gustó esta información? ¿Crees que la información es distinta? ¿Por qué te digo distinta? Porque siempre que buscamos acciones, todo el mundo habla como que mucho. No te has dado cuenta. Son demasiadas explicaciones, demasiado bien elaboradas. Y no está mal. Pero siempre queda en el aire algo. Ok, ¿y dónde compro? ¿Y dónde puedo vender? ¿Y a dónde puedo hacer una segunda recompra? ¿Y cuáles son los riesgos? ¿A dónde puedo aguantar? ¿No te has dado cuenta que siempre quedan en el aire ese nombre de preguntas? ¿Te parece que esta serie de artículos es eficiente? ¿Te parece que esta serie de artículos responde cada uno de estos aspectos? Si es así, por favor, anda al canal de YouTube. Si lo estás viendo por Investi, suscríbete al canal y sobre todo anda al grupo público de Telegram y al grupo privado. Prueba el grupo privado si te gustan las acciones. Si tienes un capital considerable y quieres invertir en acciones, saber cuáles son las acciones que pueden tener un buen movimiento para los próximos meses, anda al canal de Telegram que allá te espero para que haga la siguiente compra. Y antes de terminar, ojo, este no es la única señal de compra que tenemos ni la que tendremos. La otra señal es Starbook. Starbook ya estamos dentro y para la semana que viene vamos a explicar a detalle la compañía. Saludos y como siempre digo, hagamos trading.